Les pido que dejen su like en este video ya que Azi me apoyaran y así podré saber que les está gustando la serie, suscríbanse para que no se pierdan ningún video del canal. Capítulo 27. Ni Dragon Ball ni Naruto me pertenecen. Cada uno de estos animes y mangas pertenecen a sus respectivos autores Akira Toriyama y Masashi Kishimoto. Oye, hermano que no te habías ido. Pregunto Naruto a su hermano el otro portador del zorro de las 9 colas. Verás, la verdad es que si me fui, pero, regrese para volver a ver los combates después de todo, no me iba a perder el combate de mi cuñada. Respondió Goku a Naruto sonrojando al niño de los bigotes de zorro. Al Goku decir esto sonrojo a su hermano y provocó la risa de Sakura que acaba de llegar al lugar. Oye Goku. Gracias por haber detenido el combate dijo Ayate Gecko a Goku el cual perfectamente podría ser apodado el rayo blanco de la aldea escondida entre las hojas. No fue nada sensor, yo salve a Hinata porque es mi amiga y le tengo mucho aprecio. Respondió el pelinegro con punta rojas como la mismísima sangre. Hinata cayó al piso después de unos segundos, ya que los golpes internos de Neji si le hicieron daño. Hinata. Gritaron todos los reunidos en el lugar. Goku rápidamente tomó a Hinata y comenzó a inspeccionarla con ninja médico, Kakashi sensei rápido coloque sus manos en mis hombros. Dijo Goku a Kakashi desesperado. Por favor. Kakashi sensei, Goku necesitaba que Kakashi le prestara de su chakra para curar a Hinata ya que él todavía estaba débil y no podía utilizar del todo su chakra. De hecho este tipo de cosas hacían que Goku utilizara más chakra que en una técnica de ataque. Kakashi no entendiendo muy bien, colocó sus manos en los hombros de Goku. En ese preciso momento Kakashi confirmó sus sospechas, Goku no solo había estado ocultando su poder, sino que también su talento como ninja. Lo que pasó cuando Kakashi sujetó los hombros de Goku fue lo siguiente, las manos de Goku comenzaron a brillar con un tono verde, después de unos segundos Goku expresó su cara de alegría, dando a entender que todo estaba bien y que no había pasado a un estado más grave. Kakashi. Algunos ninjas médicos encargados de los heridos tomaron a Hinata y la llevaron a la cama para que descansara con Goku y los demás. Oye Goku necesito hablar contigo a solas, susurró Kakashi a Goku en el oído. Está bien Kakashi sensei supongo que si necesito explicarle muchas cosas, respondió Goku a Kakashi. Goku y Kakashi se perdieron entre las paredes del poliseo con los demás. Ese tal Goku es alguien de que cuidarse, pensó el sensei de la arena. Gracias hermano, pensó Naruto. Aquí Naruto haría el pacto de sangre, jurando que protegería a los demás como su hermano y jurando no ser débil. El siguiente combate es entre Rogle, y Gaara anunciaron en la pantalla. Con Goku y Kakashi. Oye Goku dime la verdad, desde cuando puedes utilizar ninjutsu médico, preguntó Kakashi a Goku. No hace mucho Kakashi sensei, perdón por utilizar de su chakra, pero es que estoy muy cansado por los exámenes chunin. Contestó Goku a Kakashi, obviamente mintiendo para no sacar más de su poder a la luz. No es nada Goku, lo que cuenta es que salvaste la vida de Hinata. Goku que tan grave estaba Hinata, y dime si algún otro ninja médico de los que estaban ahí podría haberla salvado. Preguntó el ninja que copia a su discípulo ahora más destacado. Para ser sincero Kakashi sensei, no creo que la hubieran salvado tan fácilmente, tenía heridas internas muy graves. Creo que para haber podido salvar la vida de Hinata, se necesitaría a alguien más experimentado. Y la razón por la que la pude salvar fue, porque leí varios libros de ninjutsu médico avanzado y por lo que sé, pocos los entienden. Respondió Goku a su sensei y el gran ninja que copia. Ya veo, como lo suponía Goku desde chico, siempre has leído varios libros y no solo de aventuras y cosas de niños, sino que tú leías libros más avanzados para tu edad sobre ninjutsu. Pensó el peliplata para continuar con la siguiente pregunta a Goku. Goku, mira yo sé que tú has entrenado desde chico tu cuerpo para hacerlo veloz y fuerte, pero hay algo que me logro explicar y es porque tienes un Sharingan. Y es que no es eso solamente sino que también, lo puedes controlar a voluntad activarlo y desactivarlo, y por si eso fuera poco también logré notar que tu Sharingan está completamente maduro. Explico su inquietud el peliplata a Goku Kakashi sensei, supongo que no puedo evitarlo más, le diré todo dijo Goku a Kakashi. Procede, contesto Kakashi a Goku. A los 10 años desperté mi Sharingan, y desde ese día me empecé a informar de todos los pros y contras de este doujutsu, además de que comencé a entrenar con él, entrenamientos muy difíciles para mi edad, lo que yo no me explico es por qué lo tengo y de nacimiento y hasta ahora no me he dado cuenta de ello. Respondió Goku a su Sensei, obviamente mintiendo en la parte de saber por qué, y que lo empezó a utilizar a los 10 años, ya que como sabemos Goku ya empezaba a entrenar su cuerpo en esa dimensión desde los 7 años. Goku, eres alguien muy fuerte para tu edad lo entiendo, y también que no hayas revelado tu poder a tus compañeros porque podrías desmotivarlos, pero recuerda nunca dejes de entrenar, porque siempre va a haber alguien tratando de esforzarse para ser el mejor, y tú no tienes que ser la excepción, entrena todo lo que puedas y aprovecha tu talento. Hay unas cosas más y necesitas ayuda con tu Sharingan, dímelo y yo te ayudaré dijo Kakashi a Goku. Gracias Kakashi Sensei, créame entrenaré muy duro, contestó Goku a Kakashi. Goku tenía que admitir que Kakashi era uno de los que mejor le caían en esa dimensión. Bien ahora regresemos, dio la orden el gran ninja que copia el hijo del colmillo blanco. Está bien, Kakashi Sensei, respondió Goku. Regresando con todos los demás se llevaba a cabo una batalla entre Rogle y Gaara del desierto. Oiga Kakashi Sensei, ¿qué es ese tipo de técnica que está utilizando Rogle? Pregunto Naruto a su Sensei, ya que se le hacía muy impresionante que alguien de su edad llegara a tal poder, claro porque nunca había visto pelear a su hermano en serio. Las 8 puertas internas, estos son puntos específicos en el sistema circulatorio de chakra de una persona las cuales, limitan su flujo general de chakra. Aunque las entradas hacen más débil al ninja en la batalla, ellas limitan las funciones del cuerpo, evitando que expire antes de tiempo. Al abrir dichas puertas el usuario, tiene la capacidad de sobrepasar sus propios límites físicos a costa de un daño extremo en su cuerpo. Aunque el número de puertas posibles, de abrir barría entre cada persona. Contestó Kakashi a Naruto. Había leído sobre esta técnica, pero es muy peligroso utilizarla, ya que puedes llegar a la muerte, pero, aún así tengo curiosidad de utilizar esa técnica, aunque no tenga sistema de chakra, puede ser que haga algo parecido con mi ki. Pensó Goku mientras veía la batalla entre Rogle y Gaara del desierto. Oye, Gai. ¿Cuántas puertas es capaz de abrir este chico? Pregunto Kakashi desesperado porque ese chico podría perder la vida utilizando esa técnica. Hasta el momento le puede abrir 5 puertas. Contestó Gubi-sensei mirando a Goku para ver si surtía algún efecto y hacer que Goku sintiera algo de miedo. Gubi-sensei, con todo respeto no creo que sea necesaria la utilización de esa técnica en este caso, ya que fue creada exclusivamente para circunstancias de vida o muerte no de una simple batalla. Además no es justo dejar esa técnica en manos de alguien como Lee, alguien que no tiene la suficiente madurez como para emplearla correctamente. Dijo Goku a Gubi-sensei con cara seria tratando de hacer que detuviera el combate, ya que Goku sabía que esto no iba a terminar nada bien. Tú no entiendes niño, Rogue Lee se ha esforzado desde muy chico para que su condición, la cual consiste en no poder utilizar ninjutsu, no le afecte y poder sobresalir en taijutsu. Era necesaria la utilización de esa técnica, y si como dijiste esta técnica, fue creada para situaciones de vida o muerte, pero, Lee solo tiene su camino ninja, no tiene padres ni familia, por eso lo acogí y le estoy enseñado todo lo que sé para que pueda lograr su meta. Contesto la copia de Bruce Lee el gran Gubi-sensei. Mire, yo solo le digo que lo que le pase a Rogue Lee será su responsabilidad. Respondió Goku con mucho respeto hacia Gubi-sensei, ya que aunque no pareciera Goku si comprendía a ellos dos, él desde niño se había esforzado mucho para poder conseguir el poder que tenía en el torneo de las artes marciales para derrotar al hijo de Piccolo Daimaku, el cual amenazaba con controlar el mundo a favor de la familia del mal, pero no era solo eso, Goku no estaba seguro de que Kamisama hubiera podido derrotarlo o que fue lo que pasó con él y sus amigos, si murieron en esa batalla o si sobrevivieron y lograron derrotarlo. Goku en las noches se sentía culpable por no haber podido ayudar a sus amigos en esa batalla, pero de alguna manera Kurama lo ayudaba diciéndole que todo estaba bien, ya que como Kurama podía ver los recuerdos de Goku, él concluyó que el Kamisama de su mundo no le mentía y tenía la certeza de que ganaría esa batalla. Nota del autor. Rogue Lee con las cinco puertas, le daría batalla a Goku utilizando el 50%, ya que recordemos que este perdió parte de su poder gracias a que la dimensión, no tenía presente que Goku existiera así que borro todo el poder que tenía en el pasado, y con lo que Goku entrenó, ahora debería estar al nivel del Goku que venció a Picoro Daimaku, además de que Goku se encuentra débil por ese rechazo de la dimensión, recordemos que no puede utilizar su Ki y tan solo puede utilizarlo en forma de Chakra ya que es más fácil. Kurama se encuentra acelerando el proceso de recuperación de Goku ya que, no saben si puede surgir algún peligro en mi mente. A fin de la nota del autor. En la batalla. Ahora para acabar Loto escondido. Gritó Rogue Lee esforzándose para lograr dar el golpe final a Gaara. Rogue Lee estaba destrozado al realizar esta técnica, ya que como explicó Kakashi esta técnica causa daños internos en el ninja que la utiliza. Gaara enfadado por tal humillación, con las últimas fuerzas que le quedaban utilizo su técnica, la cual consiste en comprimir al objetivo hasta destrozarlo. Pero, por las pocas fuerzas que le quedaban no pudo tomarlo completamente y tan solo tomó uno de sus brazos y piernas. Al hacerlo Rogue Lee se desmayó de tanto dolor que sentía. Gaara aprovechando esto Gaara, lanzaría una técnica para acabar con Rogue Lee. Esta técnica Goku la conocía muy bien, era esa técnica con la que mató a los ninjas de la lluvia, y además intentó matar a Inada y su equipo. Goku se iba a lanzar a ayudar a Rogue Lee, pero alguien se le adelantó, efectivamente se trataba de Gaisensei salvando a su querido alumno, el cual perdió por la intervención de este, pero de no haber sido así Rogue Lee, habría muerto en las manos de Gaara, o al menos eso pensaba Gaara, porque no contaba con Goku y con los demás Hounin que se encontraban en el lugar, para él solo estaba Rogue Lee y la humillación que le hizo pasar. Después de esto Goku fue a ayudar a Rogue Lee, y a Buya llevarlo a un lugar seguro, fuera de peligros. Nota del autor Goku no podría sanar a Rogue Lee, ya que se encontraba débil y para poder sanar esas heridas, necesitaba su propio ki funcionando al 100%, además de que necesitaría Natsunade, porque Goku todavía necesitaría un poco más de tiempo para recuperarse. Después de aquí todo pasaría como en la historia original. En el siguiente episodio continuaremos, después de finalizada la prueba. Espero que les haya gustado el episodio, no olviden dejar su like y suscríbanse para más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!